qué poco queda bueno pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Sebastián Cava y hoy vamos a ver las dos cámaras más solicitadas del mercado o por lo menos las que más me preguntáis y las que para mi forma y mi estilo de foto y mi tipo de trabajo son las más adecuadas así que vamos allá con la comparativa de la D750 contra la D610 como ya sabéis yo actualmente tengo una D610 que es la que uso para todos mis trabajos junto a la D7100 que la tengo de segundo cuerpo para por si acaso se me rompe la D610 y tiene algunas taras no son taras pero comparándola con modelos más modernos o superiores sí que podrían serlo vale para que os hagáis una idea entonces os voy a contar un poquito qué es lo que yo busco en una cámara qué defectos veo yo que tiene la D610 o que se puede mejorar y luego vamos a comparar todos esos defectos por decirlo de alguna manera contra la D750 y vamos a comparar varias cosas que son fundamentales a la hora de elegir una cámara lo principal que debemos tener en cuenta a la hora de comprar una cámara para mí, para mi estilo de fotografía si estás en estudio no tiene sentido que pienses esto pero para mí, bueno aunque también pero no tanto para mí lo esencial es el rango dinámico es esencial que la cámara tenga el mayor rango dinámico la D610 y la D750 cumplen de sobra con lo que yo pido siempre se puede tener más pero con eso sobra a mí me sobra otra de las cosas que me gusta que tenga una cámara es que aguante bien el ISO alto para estudio por ejemplo ya volvemos a lo mismo no nos haría falta pero para exteriores, para bodas de noche y tal sí que es interesante tener un ISO que aguante un ISO alto para que las fotografías no salgan con ruido etcétera otra cosa más esencial que el ISO y que incluso rango dinámico sobre todo para hacer bodas es el enfoque es algo que hay que tener sí o sí a la hora de tener una cámara de bodas o tal, de moda no tanto porque la modelo está parada pero incluso para algunas situaciones es bueno tener un enfoque bastante rápido ¿vale? esas serían las tres cosas enfoque, ISO y rango dinámico para mí la D610 tiene esas tres cosas son bastante buenas lo único que fallaría bastante sería el enfoque que es bastante bueno pero comparándolo con la 750 no lo es tanto ¿vale? este es el único punto que no he podido comprobar por tiempo, por situación y porque pues eso tampoco sé exactamente cómo demostraros que falla el enfoque es algo bastante complicado para que lo veáis vosotros porque ya si lo pones en Live View ya el enfoque no es el mismo que si usas el visor ¿vale? por eso os digo que no tiene sentido hacer esa prueba porque no lo vais a ver bien pero sí que he comparado el rango dinámico y el ISO para que vosotros veáis la diferencia me fui a un sitio espectacular de Murcia que grabé algunos trocitos con el drone que seguramente lo habréis visto ya en mi Instagram ahí pude probar al atardecer el rango dinámico y el ISO de la cámara los puse los dos más o menos en la misma situación con los mismos valores y esto es el resultado de esa comparativa se va, manda un saludo ¿quién eres? es que no me acuerdo de las fotos tío no me acuerdo de cómo las he puesto de unos 200, unos 250 y luego uno 2000, uno 8 mira, mirad la diferencia en vivo de la D750 a la D610 mirad la diferencia de pantalla mirad cómo se ven los colores de una y mirad cómo se ven los colores de otra sí que se ha pasado un poco de tiempo pero es que es una diferencia brutal tío tengo que decir que viendo estas fotografías la diferencia es bastante mínima tal y como puedes ver en Dxomar que las comparan y tal sí que ponen a la D600 incluso antes que la D610 y la D750 pero la D610 la pone antes que la D750 algo que no entiendo, no sé por qué pero ya os digo que la D750 coge más información la coge mejor no es que coja más porque más o menos coge la misma si lo veis como le levanto las sombras y la exposición coge más o menos la misma información pero a mí la impresión me da que la coge mejor es algo que tenemos que tener en cuenta que la coge bastante mejor no bastante porque no hay una gran diferencia pero tampoco hay una gran diferencia de precios pensar que están sobre unos 400 euros de diferencia que es algo que no es disparatado para el resultado que da una u otra tenemos un rango dinámico muy similar coge casi toda la información igual la coge mejor la D750 y respecto al ISO podemos ver que es también muy similar lo único que la D750 tiene un ISO mayor y esto lo que hace es que trabaje un poquito mejor a ISOs bajos pero es mínima la diferencia si lo veis en las fotos es prácticamente inapreciable no vamos a notar gran diferencia a la hora de hacer una fotografía u otra tal y como dicen en las comparativas es real lo que sale y es muy similar una cámara u otra y entonces vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 La empuñadura es, pero, bastante más grande. O sea, aquí no llego a terminar de meter los dedos, ¿vale? Se me quedan, podría meterlos más, puedo empujar. Pues con la 750 no llegas a tocar el fondo casi, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es la leche. O sea, te puedes sujetar la cámara así, con esta mano, seguro que no se te va a caer nunca. Con esta tampoco, ¿vale? Esta tiene un agarre bastante bueno. Pero la otra es la leche. La verdad, nada más cogerla es lo primero que te das cuenta. Lo demás es prácticamente igual, idéntico, pero la empuñadura es guau. Es una verdadera pasada. Y por lo demás, ya os digo, no hay mucho más que decir. Quitando la pantallita, que es un poco más fina y lleva lo del exposímetro y tal, que está bastante guay. Si vas a disparar, estás haciendo paisaje o lo que sea y no quieres asomarte para mover la pantalla o mil cosas que se pueden aplicar a ese tema, pues sí. Pero yo creo que lo más importante sería eso, rango dinámico, el ISO y la comodidad de la cámara. Así que, bueno, espero que os haya gustado este video, que os haya servido para poder elegir una de las dos cámaras. Si me lo estáis preguntando mucho, si a muchos sé que os voy a salvar la vida o por lo menos os la voy a hacer mucho más fácil. Así que, nada, me alegro que os ayude y a los futuros que veáis este video, pues espero que os ayude también un montón. Y si es así, pues ya sabéis, os podéis suscribir, que es gratis. Un me gusta nunca viene mal. Y nada más, chicos, ya sabéis que nos vemos el próximo jueves en un nuevo video con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!